Ella era risueña y guapa a rabiar Tenía mirada norteña que cualquiera quisiera mirar y besar Pero fui yo a quien besó Y me besó otras muchas veces activando de ese modo Ilusión que corre y perece, amor que ahora lo es todo Pero que en breve llegará a su final Y todo eran alegrías y canciones más bien moñas La escoba del tiempo barría lo impuro, el tedio y la roña Y los polvos que hubo unos cuantos El amor llegó a su destino, a sí mismo, a su final El amor en su desatino olvidó decirnos lo que estaba mal Y se olvidó de enseñarnos a decir au revoir Yo la echaba de menos y la volví a llamar Deja que duerma en tu lecho, el no vernos me va mal Tenía mirada norteña y fui yo a quien miró Y fui yo a quien besó Au revoir Au revoir Na 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 Gracias por ver el video.